¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? En mi video anterior les mostré cómo recuperar su cuenta de WhatsApp y luego instalar el WhatsApp estilo iPhone. En esta oportunidad ya está disponible la versión de WhatsApp Plus de AlexMods y les voy a mostrar cómo recuperar su cuenta de WhatsApp así ya haya sido baneada, sin tener que cambiar de chip, sin tener que cambiar de celular, nada de eso. Todo con el mismo número, las mismas conversaciones y además como siempre compatible con todos mis temas personalizados que tanto les gusta. Así que en esta oportunidad vamos a instalar la versión de AlexMods 17.70 Pro, pero no se instala como siempre. El procedimiento, aunque es muy sencillo, se tiene que realizar de la forma en la que te voy a mostrar y mira el video hasta el final para que además te asegures de que no te vayan a banear porque tendrás la versión original y también la versión 17.70 Pro. Así que vamos a instalarla al toque nomás. Y además te recuerdo que este procedimiento no solo funciona cuando tengas esta advertencia pero aún puedes seguir usando tu WhatsApp, sino que también sirve si ya no puedes usar tu cuenta y te piden ingresar o instalar el WhatsApp original. Algunos incluso no les permite instalar el WhatsApp original y les detecta como si el mismo WhatsApp original fuera una copia o un mods de WhatsApp. Esto ocurre porque hay un error interno entre el WhatsApp y la Play Protect. De hecho, tengo conocidos a los que les han bloqueado la cuenta de WhatsApp cuando toda su vida han usado el WhatsApp original. Pero como te digo, todo esto tiene solución y el método es lo mismo sea cual sea tu caso. Y es que incluso en la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, la 17.70, ha habido este van. Por ejemplo, en este caso ya hay una advertencia y vamos a las opciones de actualizaciones y luego a la opción historial de cambios de WhatsApp y vamos a ver que esta cuenta de WhatsApp 17.70 de AlexMods, a pesar de que es la más actualizada, ya tiene esta advertencia que indica, cambia tu WhatsApp ahora. Pronto necesitarás la aplicación de WhatsApp oficial para usar esta cuenta. Entonces vamos a evitar esta advertencia o inclusive evitar el ban de esta cuenta. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Y ojo que este método es nuevo y 100% seguro. Ahora, en este caso, como ves, yo aún puedo ingresar a WhatsApp. Por eso voy a hacer una copia de mis datos, una copia de mis chats más actualizada. Pero si en tu caso tú no puedes entrar a WhatsApp, no te preocupes porque la copia de seguridad se va creando todos los días en el WhatsApp Plus. Si es que tenías el WhatsApp Plus de AlexMods. Y esa copia que se crea automáticamente se crea más o menos a las 2 de la mañana. Pero en el caso que tú aún puedas ingresar, crea tu copia en este momento para que no pierdas ningún mensaje. En caso que no puedas entrar, bueno, habrás perdido los mensajes que ocurrieron desde las 2 de la mañana hasta el momento en que te bloquearon tu WhatsApp. Y una vez que se crea la copia de seguridad en tu memoria interna, porque ya sabemos que WhatsApp Plus genera las copias de seguridad en el almacenamiento interno, vamos a dirigirnos a nuestro navegador de archivos. O a nuestro explorador de archivos. En este caso, abrimos el explorador y vamos a buscar en el directorio raíz de nuestro celular la carpeta Android. Dentro de esta carpeta Android vamos a encontrar la carpeta media. Y aquí hay una carpeta que se llama con WhatsApp, que tiene este icono verde indicándome que está enlazada a mi WhatsApp Plus que tengo instalado en este momento. Y que seguramente en los próximos días me van a banear. O de repente en tu caso ya te habían bloqueado la cuenta. Vamos a renombrar esta carpeta que contiene la copia de seguridad. Vamos a ponerle otro nombre para que al momento de desinstalar nuestro WhatsApp Plus o el WhatsApp que tengamos bloqueado, o nos vayan a bloquear, no se borre esta carpeta. En este caso le agregué una letra M y basta que le cambie de nombre, ya se borró ese pequeño icono. Nuestras copias siguen ahí, pero ya no se van a borrar al momento de desinstalar. Y antes que me olvide, te muestro que en la carpeta con WhatsApp M, que es la carpeta que he renombrado, está una carpeta que se llama WhatsApp. Dentro de la carpeta WhatsApp hay una carpeta Databases. Aquí están todas las copias que se generan de forma automática a las 2 de la mañana o cuando tú lo hagas manualmente. La única, la que es más corta, es la que se va a levantar. Las demás son solamente respaldos que a la larga no se usarán. Pero eso es lo importante. Si quieres ahorrar espacio, borra todas, menos esta que tiene el nombre corto. Pero si quieres, déjalas ahí. Y ahora, vamos a Google y escribimos José Matsu. Y una vez aquí, vamos a entrar a mi página web y dentro vamos a ver en la parte superior un mensaje que dice WhatsApp Plus, última versión, marzo 2024, 17.70. Así que vamos a bajar hasta el botoncito naranja y hacemos clic donde dice descargar WhatsApp Plus aquí. Al entrar, vamos a bajar nuevamente y vamos a ver los principales desarrolladores. La que nos interesa es la versión de AlexMods. Tiene la versión 17.70 Pro y estándar. Y también hay más desarrolladores, pero la verdad es que en este punto no garantizo que con el tiempo no te terminen baneando de la cuenta. Esto no ocurre con la versión 17.70 Pro, ya que a diferencia de la versión estándar, su forma de instalación es diferente y garantiza que no te vayan a banear jamás. Hacemos clic en descargar y ya inicia la descarga inmediatamente. Pero bueno, como siempre te menciono, mi internet es bien lenteja, así que voy a hacer una pausa. Y una vez que ya descargó, ni se te ocurra instalarla. Tampoco vamos a desinstalar el WhatsApp que teníamos de esta forma. La forma correcta de desinstalar el WhatsApp que teníamos previamente es yendo a la Play Store. Y dentro de la Play Store vamos a escribir WhatsApp. Así que bueno, acá ya escojo la opción WhatsApp, ya estaba preescrito. Y en lugar de abrir, vamos a entrar a la opción, al título de la aplicación. Hacemos clic y nos saldrá la opción para desinstalar el WhatsApp que tengamos. Que en este caso es el WhatsApp Plus 17.70. Hacemos clic en desinstalar y me preguntará si deseamos instalar esta aplicación. Aceptamos y ya hemos desinstalado de forma completa nuestro WhatsApp. En este caso, WhatsApp Plus 17.70. Y vamos a dar inicio a la instalación del WhatsApp oficial, el que está en la misma Play Store. En este punto, si a ti no te permite instalar, bueno, claro que la vas a poder descargar. Vas a hacer la secuencia de instalación. Y si en el momento de llenar tus datos personales, te sale este mensaje indicando que no estás usando la versión oficial de WhatsApp. No te preocupes, esto se debe a que tu Play Protect se bongueó. Así que solo borra los datos de tu memoria caché de tu Play Store. O si te da hueva hacer eso, cambia la cuenta de Gmail asociada a tu Play Store. Y mañana vuelves a enlazar tu cuenta Gmail habitual a tu Play Store. Pero más rápido, solo borra la memoria caché de la Play Store y ya. Y volviendo a este punto, si no te pasó nada, detente aquí mientras instalas tu WhatsApp normal. Ya que antes de llenar los datos de nuestra cuenta en el WhatsApp normal, tenemos que recuperar la copia. Para eso vamos a la carpeta Android, luego a la carpeta media. Y dentro de media se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp. Que no tiene nada porque se acaba de crear al instalar el WhatsApp original. Así que la vamos a borrar porque como te repito, no tiene nada que nos interese. Donde sí está realmente nuestra copia de seguridad, es en la carpeta que renombramos con WhatsApp M. Bueno, tú le pusiste el nombre que quieras. Así que le vamos a volver a poner el nombre correcto, que es solamente con WhatsApp. Si escribes el nombre correctamente, en este caso con WhatsApp, vas a ver que al momento de aceptar el nombre, va a aparecer un icono verde indicando que está enlazada al WhatsApp que estamos instalando. Y una vez que llenas tus datos, simplemente aceptas, das tu clave de verificación en dos pasos y lo tienes activado. Y siempre asegúrate de dar todos los permisos que te salgan durante la instalación. Le vamos a dar permitir y en un momento que ya termine la configuración, vas a ver que automáticamente va a detectar tu copia de seguridad que has creado antes de instalar el WhatsApp original. Así que simplemente le das a restaurar y ya tendrías hasta aquí la recuperación de tu WhatsApp. Si en tu caso no puedes instalar el WhatsApp original porque te dicen que no es original, recuerda que es un bug. Simplemente cambia de correo asociado a tu Play Store y listo. Por último, haz la prueba instalando tu WhatsApp en otro celular de otra persona, de un amigo, un familiar. Vas a ver que sí va a instalar, no es problema del chip. Y una vez que termina la instalación, le damos a aceptar y vamos a ver que ya se recuperó tu cuenta de WhatsApp. En este caso vamos a darle a omitir y vamos a continuar, para ganar tiempo, y vamos a continuar con las etapas de instalación. Y como ves, tu cuenta ya está recuperada. Pero si tú ya habías instalado el WhatsApp original y quieres tener ahora el nuevo WhatsApp Plus, no hay necesidad de que desinstales tu WhatsApp original y hagas estos pasos. Basta que estés ya en esta etapa con tu WhatsApp original, lo único que te faltaría es instalar el paquete de WhatsApp Plus, que es ahora mucho más fácil si quieres pasarte del WhatsApp original al WhatsApp Plus. Así que si ya estás aburrido del WhatsApp original, solamente tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de descargas, o nuestro navegador de archivos y ver las descargas, y ejecutamos el instalador del WhatsApp Plus de AlexMods que acabamos de descargar. Si ves, esta versión se llama GBWhatsApp Plus, porque a pesar de que está en la carpeta Android media y con WhatsApp, no se instala directamente encima de la versión de WhatsApp que tengas, sino que se instala en paralelo. Por eso es que puedes tener tanto tu WhatsApp original, como esta versión de WhatsApp Plus de AlexMods, que es exactamente la misma que siempre viene desarrollando. No es que tenga ninguna desventaja, ninguna otra característica menos, no, es exactamente la misma versión. Y también es recomendable siempre dar todos los permisos al momento de instalar. Vamos a llenar todos los datos normales hasta llegar al punto en que nos digan en que debemos llenar los datos de nuestra cuenta, pero no lo vamos a hacer. En lugar de poner nuestros datos de número telefónico, vamos a ir a la parte superior. En estos tres puntitos hay una opción que dice vincular como dispositivo adicional, pero esta vinculación tiene que ser rapidísima, en 15 segundos o menos. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver un código QR que tenemos que escanear para luego vincular. Pero para eso primero vamos a dirigirnos hasta nuestro WhatsApp original. Aquí vamos a dirigirnos también a los tres puntitos, vamos a la parte superior y vamos a escoger la opción vincular dispositivo, bueno, dispositivos vinculados. Así que entramos aquí a dispositivos vinculados y vamos a dar los permisos, recordando que acabamos de instalar esta versión de WhatsApp original. doy desbloquear la pantalla y aquí también vamos a autorizar para que el WhatsApp original escanee códigos QR. Pero como está en el mismo celular el dispositivo, necesitamos una cámara de apoyo. Así que puedes pedirle el celular a una persona de confianza y a este código QR que acaba de salir, le vamos a tomar una foto con otro celular. solamente tomamos foto al código QR y una vez que ya le tomas la foto vamos a usar esta foto para poder realizar el escaneado de la imagen en nuestro WhatsApp original. Una vez tomada la foto regresamos rápidamente al WhatsApp original. Recuerda que lo recomendable es que esto se haga en 15 segundos o menos y una vez que ponemos la imagen que acabamos de tomar foto ya va a vincular en nuestro WhatsApp original el WhatsApp Plus que tenemos. Quiere decir que lo que escribamos o lo que nos envíen a nuestra cuenta de WhatsApp se va a ver tanto en el WhatsApp original como también en el WhatsApp Plus que acabamos de instalar. Por lo tanto no te van a banear la cuenta porque técnicamente sigues usando el WhatsApp original. Ahora, yo sé que algunos dirán, pero yo no quiero tener el WhatsApp al mismo tiempo. Sobre todo porque las notificaciones te llegan a ambos WhatsApp. Eso también tiene una solución, así que no te preocupes. Pero primero terminemos vinculando. Una vez que ya está vinculado vamos a tener nuestro WhatsApp Plus con todas las opciones y características de siempre. Es más, también puedes ponerle los temas personalizados como a ti te gustan. Por ejemplo, vamos a poner cualquier tema, vamos a los tres puntitos, escogemos GB Configuraciones y nos dirigimos a las opciones de temas. En temas vamos a la opción Cargar temas y aquí vamos a escoger la carpeta Downloads porque normalmente ahí es donde se descargan los temas personalizados que veas desde mi página web. Y bueno, escoge cualquiera. Por ejemplo, voy a escoger esta de Mario Bros. Esperamos unos segundos, ahora retrocedemos y ya vemos que los temas están correctamente aplicados. ¡Al toque no más y así de fácil! Y si te ha gustado el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las actualizaciones de tus apps favoritas. Nos vemos, que te vaya bonito. Igual déjame tu comentario que siempre lo leo. ¡Nos vemos! ¡Bye!